Hola, buenas tardes, bienvenidos a la segunda clase de... bueno, perdón, tercera clase ya de este curso de algoritmos computacionales Entonces, bueno, pues vamos a empezar Como siempre, empezamos la clase de ahorita con una recapitulación breve de la clase pasada Esta no es la clase pasada, esta es la clase de hoy que va a tratar sobre estructuras de control, ciclos y programación Pero bueno, la clase pasada platicamos un poco, hablamos sobre cómo está compuesta una computadora y cómo se representa la información en una computadora Entonces, básicamente, pues platicamos de los modelos de computabilidad, de las máquinas de Turing Les expliqué que los modelos de computabilidad son muchos y son esta cosa abstracta y matemática que en su totalidad formaliza la noción de algoritmo Entonces, hablamos que hay muchas, que todos son equivalentes entre sí, que una computadora moderna utiliza lo que se llama una máquina de acceso aleatorio Que es uno de estos modelos Y bueno, luego platicamos un poco del diseño, de cómo funcionan estas máquinas o estos modelos de computabilidad En cuanto a cómo es la máquina de computabilidad o la computadora que hace algoritmos bajo estos diseños Y platicamos de esto que era la arquitectura de Turing Donde teníamos un input, una computadora con un programa fijo y un output Y ya Platicamos de ejemplos donde con el mismo programa y distintos inputs la computadora daba distintos outputs Y otros ejemplos donde con distintos programas y el mismo input la computadora nos daba outputs distintos Lo que nos dice esto es que para tener outputs distintos en la arquitectura de Turing O cambiamos el programa o cambiamos el input Pero si no cambiamos ninguno de los dos obtenemos lo mismo A platicar brevemente de que hay una máquina de Turing que puede simular a cualquier otra Que es la máquina universal Y que puede leer en el input la configuración de sus estados Que solo esto es un comentario Platicamos igual de la arquitectura de Von Neumann Que es lo más similar a la arquitectura de las computadoras de hoy en día Que es prácticamente igual que la de Turing Con la diferencia de que en esta arquitectura de computadoras En la memoria de la computadora se almacena tanto el programa O sea tanto las instrucciones que va a ejecutar como el input A diferencia de la arquitectura de Turing donde el programa estaba fijo y era externo Aquí está en el mismo lugar que está dentro de la memoria Tanto el input, el output como lo que hace la computadora está dentro de la memoria Entonces platicamos de cuáles eran los dos componentes De esto de la unidad aritmética lógica Que era en realidad la parte que hacía los cálculos La unidad de control de que controlaba como entaban las cosas ahí Y el sistema de entrada y salida Todo eso, ¿no? Platicamos que el modelo era muy libre Y platicamos simplemente de eso, ¿no? Luego para ver cómo hacemos un cómputo en una computadora Que tenga arquitectura de Von Neumann Platicamos que había dos cosas que especificar, ¿sí? Una era especificar el programa de cómo hacía las cosas Qué instrucciones queríamos que siguiera Y platicamos de que había que especificar el input en la memoria Entonces la clase pasada versamos más sobre cómo especificar el input en la memoria Y platicamos de la representación de datos, ¿no? Platicamos de lo que era un bit Que la memoria en general estaba compuesta de cajitas binarias Que cada cajita binaria le llamamos un bit Y que como la memoria era de esa forma por razones materiales Porque era más fácil hacerla así Pues cualquier cosa que queríamos representar en la computadora Lo tenemos que representar así Aparte de cero símbolos De estados binarios Entonces tenemos que platicamos Que tenemos que codificar todas las cosas que a nosotros nos interesan Números enteros, números reales Símbolos, palabras, etc. De esta forma, ¿no? Entonces platicamos en principio de los sistemas numéricos posicionales Donde justamente O sea, teníamos un número Una base B Teníamos B-1 símbolos distintos Entre cero y B-1 Y pues denotados a los números así Con los símbolos Que representaban una suma exponenciales Dada por esta expresión, ¿no? Lo que estaba al lado del punto decimal es la parte fraccionaria O sea, los que van con exponentes positivos Los que van con exponentes negativos Es la parte Perdón, los que van con exponentes positivos Es la parte entera Lo que está por acá Y lo que está con exponentes negativos Es la parte fraccionaria, ¿no? Y ahí es más o menos el signo, etc. Vimos ejemplos de Los notaciones posicionales Vimos la notación decimal La notación binaria La notación hexadecimal No andamos mucho en esto Porque este es un tema que se ve en realidad en la preparatoria Pero lo mencionamos realmente, ¿no? Aquí ya expandimos la presentación Para incluir cuál es el valor de estos números Y ya, ¿no? Entonces, platicamos que Si nos hacíamos a un lado la parte fraccionaria Nos quedamos solo con números enteros Pues que en n bits Podríamos representar Dos a la n números distintos, ¿sí? Combinaciones O sea, todos los enteros entre cero Y dos a la n menos uno Este... Ahora, el problema es que si tenemos signo Tenemos que perder un bit para el signo Y los demás bits Los utilizamos ya para el valor absoluto del número, ¿sí? Pero eso nos limita a los números que tenemos que hacer Platicamos igual un poco sobre Cómo no podemos utilizar una cantidad de bits arbitraria Para representarlo con la computadora Sino por lo general son múltiplos de 8 bits A los que llamamos un byte, ¿no? Y definimos también que En la computadora existen distintos Cajitas o distintas estructuras de bytes Predefinidas Para guardar cierto tipo de objetos Y que a esas cosas Las vamos a llamar tipo, ¿sí? Hay tipos Para... En la memoria Donde podemos guardar Este tipo de cosas, ¿sí? O para guardar cosas Que representan distintas cosas Entonces Exposimos los tipos Para los números enteros Que platicamos que Podían ser de 2 De 4 Y de 8 bytes Y que podía cada uno tener signo O no tener signo, ¿no? Y ya eso nos daban distintos límites Para guardar distintos números Platicamos que era importante Esto de utilizar Los menos bits posibles Para el número que queremos guardar Porque eso nos permite Ahorrar memoria Que muchas veces Es importante, ¿sí? No queremos gastar memoria Ay, perdón Y bueno Platicamos de los tipos De los enteros Platicamos también De que además de números enteros Podemos representar Valores de verdad binarios Con un solo bit O sea, 1, 0 Que representan verdadero 1 y falso 0, ¿no? Platicamos de que Para representar números reales Era mala idea Utilizar un sistema Donde fijábamos el punto decimal Y utilizábamos bits Para la parte entera Y bits para la parte fraccionaria ¿Sí? Eso era mala idea Porque Con el mismo número de bits Dos números Con cifras significativas Iguales O parecidas Pues quedaban Representados De forma distinta ¿Sí? Entonces Por lo general Lo que mejor utilizábamos Eran sistemas De punto flotante Donde Utilizábamos Un número Multiplicado Por una base O un exponente ¿Sí? Y eso nos permitía Que Los bits Se utilizaran eficientemente Para guardar Las cifras significativas De los números ¿Sí? Y no perdíamos Cuanta información Entonces Platicamos Que A la parte Digamos Entera O esta x Cuando representamos Un número z Como x Por una base A la y Al x Le llamamos mantiza Y a la y Le llamamos exponente ¿No? Platicamos Que tanto la mantiza Como el exponente El exponente Que siempre es un entero La mantiza En realidad No siempre es un entero Pero lo podemos Representar como un entero Porque el punto decimal En la mantiza Está fijo ¿Sí? Entonces La mantiza Se representa Como si fuera Un entero Porque su punto decimal Ya sabemos Que si está fijo Y el exponente Pues si es un entero Entonces no hay problema Representarlo como un entero Y eso nos define Un sistema de números ¿Sí? Los números flotantes Platicamos de los tipos Para guardar números flotantes Que representan En este caso Los números reales Que igual hay De 2, 4 y 8 bytes Aquí si todos tienen signo Y bueno Son los bits Que utilizan ¿No? Claramente vimos Que el exponente No era tan importante Como poner muchos bits Para representar bien La mantiza Y bueno Platicamos que Existe este problema De que Los sistemas de punto flotante Nos obligan A que Solo podemos representar Una cantidad finita De números Y por lo tanto Si queremos Utilizar un número O representar En un tipo Un número Que no se puede Representar ahí Exactamente La computadora Lo redondea ¿Sí? Al más cercano Que sí se puede Representar Y que Al hacer ese redondeo Esto provoca Que los números Que estamos trabajando No sean realmente Los números Que nosotros creemos Y genera un error ¿Sí? Que se va propagando Como vamos operando números Y que bueno Que hay en áreas Matemáticas Que estudia Cómo se acotan Y se propagan Estos errores Que es la eritmética Del punto flotante Platicamos De que para representar Símbolos Lo que hacíamos Era billetar Los símbolos Que eran una cantidad finita Con un número finito De números enteros Que eso se llama Una codificación Y representamos Los símbolos Como enteros ¿No? Platicamos De la codificación ASCII Que se utilizó Para el idioma inglés Principalmente Mostramos por acá 127 símbolos Del idioma inglés Platicamos De la codificación Unicode Que es la codificación Nueva Que incluye Hasta los emojis Y los símbolos De la gran mayoría De idiomas Platicamos Que para representar Una palabra Hacemos una asociación Finita de símbolos Y la representamos Como un tipo String No se olvide Acá mencionar Que los símbolos Se representan Baja algo Que se llama Un tipo Char Char ¿No? Entonces bueno Platicamos también Que de cualquier cosa Que estábamos hablando Anteriormente De enteros O flotantes O chars O strings Podemos hacer arreglos ¿No? Que son básicamente Conjuntos ordenados De cosas De cosas del mismo tipo ¿Sí? También hablamos De las listas Que son conjuntos Ordenados De cosas Que no necesariamente Son del mismo tipo ¿Sí? Acá los tenemos ¿No? El ejemplo Era que A es un arreglo De enteros B es un arreglo De símbolos Y C es una lista Porque contiene Objetos ordenados Que son de distinto tipo Por último Igual Platicamos De que Para Cuando tenemos arreglos Que son la solución Finita de objetos Que ya conocemos Podemos acceder a ellos Con esta anotación De A Corchete Y ¿No? Y bueno Platicamos De que Justamente Esta anotación Cambiaba O dependía Porque en algunos Lenguajes O en algunos lugares Los Objetos Contenidos Empiezan a agotar Desde 0 Desde 1 ¿Sí? Por ejemplo El C2 En algunos casos Va a ser el 5 Si este se cuenta El primero Se cuenta como el 1 O en algunos otros casos Va a ser el 10.79.5 Si El primer elemento Se cuenta como el elemento 0 Y pues ya Eso es Un brevísimo resumen De lo que vimos La clase pasada Y Lo quería anunciar Simplemente por completud Así que ya vamos a regresar A la clase de ¿Sí? Ya en la clase de hoy Nos vamos a introducir Propiamente En lo que son Las Estructuras de control Los ciclos Y la programación Entonces vamos a Tomarlo en cuenta ¿Sí? Entonces Como bien Mencionamos Anteriormente Vimos que Para realizar un cómputo En la arquitectura De donde no iban Había que hacer dos cosas ¿No? Especificar el programa Y especificar el input La clase pasada Vimos que la memoria Era binaria Y vimos lo que acabamos De recapitular Que son todas las maneras En las que representamos Cosas en estructuras binarias ¿No? Hoy vamos a platicar Ya no de Cómo representar cosas En las estructuras binarias Sino Vamos a Platicar Ahora sí De cómo especificar El programa ¿Sí? De cómo se especifica Un programa En la arquitectura Que obviamente Especificar un programa Es en lo que consiste La programación ¿Sí? Ahora sí Vamos a ver Cómo se especifica eso Entonces aquí Es claro Que tenemos que Especificar el programa En términos De las operaciones Que vamos a hacer En las cosas del input Y de lo que puede Hacer la computadora ¿Sí? Es importante Que el programa Se tiene que especificar En términos De lo que El ALU La unidad de identica lógica O la computadora Pueden hacer ¿Sí? Entonces justamente Todo lo que podemos Realizar en una computadora Debe describirse En términos De las operaciones Del ALU ¿No? Entonces recuerden Que el ALU En el modelo De von Neumann Es lo que es El modelo De computabilidad ¿Sí? Entonces En general El ALU En términos De una De una computadora Moderna Utiliza Sobre la máquina De acceso aleatorio Un modelo De circuitos ¿Sí? Tiene circuitos Lógicos Entonces En primer lugar Si el ALU Fuera por ejemplo Una máquina De Turing Ahí tendríamos Que especificar Las operaciones O la programación De nuestro programa En términos De las instrucciones De la máquina De los estados De la máquina Sin embargo Sin embargo Como les digo En una computadora Moderna Se utiliza El modelo Más bien De circuitos Lógicos ¿Sí? Que está En el que abajo De eso Está la máquina De acceso Aleatorio Y por encima De eso Está Los circuitos Lógicos Que podemos Hacer ¿Sí? Entonces Eso lo menciono Porque en resumen En una computadora Moderna El ALU La unidad Aritmética Lógica Solo puede Repetizar Operaciones Binarias ¿Sí? Operaciones Lógicas De lógica Proposicional Sobre los bits De la memoria ¿Sí? Eso es todo Lo que puede hacer El ALU En general Puede mover cosas Puede intercambiar Variadas Puede intercambiar Pedazos de memoria Etcétera Pero casi todas Son operaciones Lógicas ¿Sí? Entonces Bueno Hay muchas operaciones Que podemos hacer O muchas operaciones De O el truco Digamos De la computación De este estilo Es que Muchas De las cosas O sea Ya platicamos Que En la memoria Podemos representar Aunque sea binaria Podemos representar Números Y podemos representar Lo que sea Ahora Nosotros De todos Esos objetos De los números De las palabras De los caracteres Los operamos ¿Sí? Los operamos Con sumas Con multiplicación Etcétera Entonces Todas esas operaciones Importantes Si el ALU Solo puede hacer Operaciones Lógicas Binarias Sobre Las cosas De la memoria Nos gustaría Justamente Describir Describir las operaciones Que nosotros Conocemos Que se pueden hacer Sobre los objetos Que están en la memoria Describirlas En términos De lógica ¿Sí? De las operaciones Lógicas O sea ¿Qué nos gustaría Nos gustaría Describir La suma De binarios La multiplicación Etcétera En términos De las operaciones Lógicas ¿Sí? Esto se puede Esto es una realidad Esto es lo que Se hace En muchos Sistemas De cómputo ¿Sí? Sin embargo Obviamente Esto no es nada Fácil de hacer Es todo un área Grande Compleja Complicada Que toma Bastante tiempo De manejar Y de practicar Y tiene un nombre ¿Sí? El área De la ingeniería Que pone en términos De las operaciones Lógicas Operaciones mucho Más complejas Como suma Multiplicación Es en área Que se llama Diseño digital ¿Sí? Digital Pues viene La palabra Viene de sistemas Discretos Y diseño Pues de diseñar Entonces Con En términos De las operaciones Lógicas Binarias Que puede hacer Un procesador Moderno Pues hay que Describir Todas las demás ¿No? Y dos Encargan los ingenieros De Describir Esas operaciones Complejas En términos De lógica Nada más Entonces Para Justamente Nosotros Para no tener Que estarle Especificando Al alum Que hacer Con cada bit En la memoria Y que escribir De nuevo Y que ir Haciendo Todo eso Sobre Eso que hacen Los de diseño Digital Se van haciendo Estructuras De programación Cada vez Más complejas ¿Sí? Que nos permite Cada vez Hacer operaciones Más complejas Que a su vez Se van describiendo En operaciones Muy sencillas ¿Sí? Entonces Cada procesador Moderno Todos los procesadores Modernos Ya cuentan Con una descripción De cómo hacer Cosas en la memoria ¿Sí? Todos los procesadores Modernos Ya saben Ya existe Lo que les dice Pues a ver La posición De la memoria Uno Si es uno Cámbial a cero O si es O si son Estos dos Aplíqueles el operador Y aplíqueles el operador O O C O cambia esto De esta posición A esta posición En la memoria Todo eso Ya los procesadores Se lo pueden hacer Mediante Y les puedes dar Las instrucciones De cómo hacerlo ¿Sí? Entonces Este estándar O sea Este lenguaje En el cual Le hay que hablar Al procesador Para que haga cosas En la memoria Y para que haga cosas Es algo que se llama Lenguaje máquina ¿Sí? Esto es muy importante Porque En una computadora Moderna Esto es lo que nosotros Le damos a la computadora ¿Sí? Cuando le decimos Al procesador O cuando queremos Que haga algo Le tenemos que dar El lenguaje Que él entiende ¿Sí? El lenguaje máquina Todo lo que le decimos A la computadora Tiene que estar En lenguaje máquina Siempre 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 Esto es algo Que se tiene que grabar En su cabeza Para toda la vida Todo lo que se le dice A la computadora Está en lenguaje máquina ¿Sí? Los lenguajes máquina Son lenguajes muy complejos ¿Sí? No están diseñados Para que un ser humano Los entienda Ni los maneje Con simplicidad Son muy difíciles Y utilizan símbolos Pues no tan comunes En algunos casos En otros sí Pero son lenguajes No entendibles O no sencillos De entender Para una persona Común O una persona Inclusive educada ¿No? Entonces Eso es lo que entienden En las computadoras Eso es lo que entiende Un procesador ¿No? O sea En el nivel más bajo Entiende lógica Y lenguaje máquina ¿Sí? Entiende las cosas O sea En el nivel más bajo Más bajo Más bajo Hace lógica ¿Sí? Y arribita de eso Para también enseñarle Cómo cambiar bits Y cómo cambiar cosas Hace lenguaje máquina ¿Sí? Entiende lenguaje máquina Y obviamente En el lenguaje máquina Vienen la mayoría De las cosas De la lógica proposicional También ¿No? Ahí es como sabe hacerlo Entonces Vamos ahora por ahora A quedarnos Con que los procesadores Entienden lenguaje máquina ¿Sí? Es todo lo que tenemos Que decir Por el momento Sin embargo Obviamente No sería práctico Que Ahora En el día a día Le diéramos a las computadoras Las instrucciones En lenguaje máquina ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros Queremos hacer cosas Pues variadas Y complejas Con la computadora ¿Sí? Pensando un poco En estos problemas Que les contaba De la primera De la segunda guerra mundial Y de ciencia Con aplicaciones bélicas Pues lo que nos gustaría Justamente luego Por ejemplo Es hacer cálculos Muy grandes De sumas O de productos O de otro tipo Entonces Sería muy impráctico Tener que describirle Todo a la computadora En lenguaje máquina ¿Sí? Sería muy tardado Ir y decirle Cómo ir haciendo Cosas de ese estilo O sea Muchísimas sumas Encadenadas Muchísimos productos Y tener que describirse Uno por uno En términos de Cambiar un bit Operar lógicamente Dos pedazos de memoria Etcétera Etcétera ¿Sí? Pero sería muy largo O sea Explicar toda esa cadena De operaciones Que nos representarían Productos y sumas Y así Sería muy tardado Hacerlo en términos De lenguaje máquina Sería un programa Muy largo ¿Sí? Entonces Lo que se hace Es que Sobre el lenguaje máquina Se construyen Otros lenguajes ¿Sí? Que dan instrucciones Más abstractas Y que esas las convierten Al lenguaje máquina Y esto permite Que ya no perdamos tiempo En repetir operaciones Que queremos hacer Porque obviamente Hay operaciones Que son muy comunes Que a todos Nos interesan hacer Y que es fácil Mejor en lugar De que cada quien Las esté haciendo Por su cuenta O cada quien Las esté escribiendo En lenguaje máquina Por su cuenta Todos usar Una misma estandarización De eso ¿Sí? Entonces Justamente Los lenguajes De programación Modernos Que utilizamos Para programar Para hacer un programa En una computadora Todo lo que hacen Todas las instrucciones Que le dan la computadora Todas se convierten En lenguaje máquina ¿Sí? Porque eso es lo que El procesador entiende Algo importante Que tampoco mencioné Del lenguaje máquina Es que El lenguaje máquina No ha sido igual A lo largo de la historia Y a lo largo De todos los modelos De computador ¿Sí? Luego va cambiando De un nivel a otro Y de un grupo a otro Entonces Entonces tampoco es un lenguaje Las instrucciones Sobre el lenguaje máquina Acuérdense Acuérdense Todo al final Se traduce A lenguaje máquina Pero sobre él Mejor vamos construyendo Lenguajes que no son Tan tan elementales Y sobre los que hacemos Cosas más sofisticadas ¿Sí? Entonces Los lenguajes que están muy cerca De cómo es el lenguaje máquina Es lo que se llaman Los lenguajes de bajo nivel ¿Sí? Están muy pegaditos A lo que entiende El procesador Sin embargo Los lenguajes que ya Hacen cosas muy distintas A lo que puede hacer el procesador O hacen cosas cada vez Más abstractas Y más complejas Son los lenguajes de alto nivel ¿Sí? En la vida cotidiana Y en la física computacional Nosotros por lo general Siempre vamos a utilizar Lenguajes de muy alto nivel ¿Sí? No nos interesan tanto Los lenguajes de bajo nivel Porque son Pues complicados Tediosos Y se utilizan Para aplicaciones más Digamos Abstractas O más de las ciencias De la computación Que de la ciencia física O de la ciencia natural Entonces a nosotros Nos interesan Los lenguajes de alto nivel ¿Sí? Por favor Solo recuerden Que utilicemos Lenguajes de alto nivel Que tienen instrucciones complejas Y muy distintas De lenguaje máquina O lenguajes de bajo nivel Que son muy similares A lenguaje máquina En cualquiera de las dos Todas las instrucciones Que le damos a la compu Se convierten En lenguaje máquina ¿Sí? Al final Todo se tiene que convertir En lenguaje máquina Porque eso es lo que La computadora entiende ¿Sí? Entonces Es muy importante Que recuerden eso Que siempre todo Se va a convertir En lenguaje máquina ¿Sí? Y esa conversión Es algo que es Muy difícil de hacer ¿Sí? O sea La El camino De abstracción Que hay Entre Lo que nosotros Escribimos como usuarios En un lenguaje De programación Y que después La mandamos a la computadora El camino Para convertirlo En lenguaje máquina Es un camino Muy largo Muy, muy, muy largo ¿Sí? Muy rápido ahora Hoy en día Pero Sigue siendo muy largo Entonces Bueno En la vida real Ya poniéndole Nombre Y ejemplos A esto Por ejemplo El lenguaje máquina Pues es lo que está Más bajo En nivel ¿Sí? Son las instrucciones De la unidad aritmético Lógica del procesador ¿No? Después del lenguaje máquina Hay un lenguaje que se llama Enseblador Que no es tan de bajo nivel Luego existe un lenguaje Muy viejo Muy famoso Que es el lenguaje C O el lenguaje C++ Que es una extensión Del lenguaje B Que por ejemplo El lenguaje C y C++ Se utiliza para crear Aplicaciones Para crear aplicaciones En su computadora Tales como Adobe Acrobat Como Office Como los juegos Muchos de juegos Están hechos en C Y también se utiliza Para crear cosas Tan complejas Como sistemas operativos ¿Sí? En el lenguaje C Está escrito Windows Y también está escrito Mac Y muchas otras cosas Y pues si nos vamos Todavía a un nivel De instrucciones Más abstractas O instrucciones Más complejas Pues está el lenguaje Python ¿Sí? Que es uno de los lenguajes Que podemos aprender En este curso Que tiene muchos usos Pero por ejemplo Aquí yo en particular Me estoy enfocando En la simulación física ¿Sí? Se utiliza para Realizar y resolver Problemas de física Entonces desde Lenguaje Máquina Hasta Python Como vemos Hay mucho camino ¿Sí? Y las instrucciones Nosotros vamos a escribir Nosotros vamos a escribir Un programa para la computadora Como una sucesión De pasos a seguir Como un algoritmo ¿No? ¿Se acuerdan que la definición De algoritmo era Una sucesión de pasos A seguir? Pues así mismo Vamos a definir nosotros Una Vamos a definir nosotros Un programa ¿Sí? Como una simple Sucesión de pasos A seguir Entonces bueno En general Lo que estamos platicando Ahorita es que El lenguaje De programación Que utilicemos No importa Al nivel que esté Del lenguaje Máquina Tampoco importa Porque todos Se van a convertir A lenguaje Máquina ¿No? Entonces Todo lo que hagamos En un lenguaje Se va a convertir A lenguaje Máquina Sin embargo Hay dos maneras De convertir Nuestras instrucciones O nuestro programa Visto como una serie De instrucciones Al lenguaje Máquina Antes de que vayamos A estas dos maneras De convertirlo Vamos a recordar Que este esquema De programación Perdón En el que Un programa Se describe como Una asociación De pasos a seguir Es algo que se llama Programación imperativa ¿Sí? Hay maneras De especificar programas Que no son como Pasos a seguir Obviamente Esas maneras Son como muy sofisticadas Y no voy a andar En ellas en este curso Pero existen ¿Ya? Entonces bueno Ya sabemos que Nuestros estamos A progresión imperativa Describimos un programa Como una asociación De pasos a seguir Y ahora Esa asociación De pasos a seguir Se va a convertir En lenguaje Máquina Que la computadora Entiende ¿Cómo hacemos Esa conversión? ¿Sí? Bueno Bueno pues Hay dos maneras ¿Sí? Se piensa en la asociación De pasos Que está en número La primera manera Es que Si agarramos El paso 1 Y directamente El primer paso Del programa Lo mandamos A la lenguaje Lo convertimos En lenguaje Máquina Y lo hacemos ¿No? Luego agarramos El paso 2 Y también Lo convertimos En lenguaje Máquina Y lo hacemos Y así Todos los pasos Uno por uno A la vez Vamos siendo Uno por uno Y de manera independiente De las anteriores Entonces decimos Que nuestro lenguaje Es un lenguaje Que se está Interpretando Es un lenguaje Interpretado ¿Sí? Porque cada instrucción Se va a convertir En lenguaje Máquina Paso a paso Entonces Las lenguajes Interpretados Van paso a paso ¿Sí? La primera instrucción El programa Son las instrucciones La primera instrucción Se convierte Luego la segunda Se convierte Y se ejecuta Luego la segunda Se convierte Y se ejecuta Etcétera Etcétera ¿Sí? Sin embargo Hay otra manera De hacerlo En lugar de ir Instrucción por instrucción Nosotros podremos Agarrar todas las instrucciones De cajón Irlas leyendo Orden por orden Leemos la uno Leemos la dos Leemos la tres Y en lugar de ir Haciendo una por una Vemos todas Y decimos Ok Vamos a ver Si aquí Podemos brincarnos Algún paso O si Podemos mejorar Algún paso Etcétera Etcétera O sea Las revisamos Vemos si Por ejemplo También si tienen Errores Si este paso Si tiene sentido Si si se puede Hacer Etcétera Entonces ya el lenguaje No es interpretado Ya decimos Que el lenguaje Es un lenguaje Compilado ¿Sí? Entonces bueno Claramente Este Aquí se ve Que los lenguajes Compilados Parecen ser mejores Lenguajes ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los lenguajes Compilados No No convierten Las instrucciones Así Digamos All away En el lenguaje Máquina Sino Antes de convertirlas Pues las mejoran Las optimizan Las analizan ¿Sí? Y esa es una realidad Los lenguajes compilados Son muy buenos Por eso Porque Compilan Antes Antes de Que tu código Se vuelva Máquina Antes de que tu programa Se vuelva Lenguaje Máquina Lo compilan Y revisan Que esté bien ¿Sí? Y te funcione bien Sin embargo Los interpretados Que son un poquito Más chafas En ese sentido Y no hacen eso Pues son Los que Son más fáciles De trabajar Porque la mayoría De los lenguajes De muy alto nivel Son interpretados ¿Sí? Entonces nosotros En el curso Vamos a trabajar Con puros lenguajes Interpretados No con lenguajes Compilados Pero Trabajar con lenguajes Interpretados Es buen ello Digo Trabajar con lenguajes Interpretados Es en general Peor que Trabajar con lenguajes Compilados Los lenguajes Compilados Son un poco Más Bueno Entonces Ya vimos Que vamos a trabajar Con lenguajes Por ejemplo Pues de alto nivel ¿No? Alejados Bastante Del lenguaje Máquina Vamos a trabajar Con lenguajes Que son interpretados Es en que vamos A convertir Cada instrucción Paso a paso En lenguaje Máquina Y ahora Viene a hacernos La pregunta ¿No? O la verdadera Pregunta De ahora ¿Qué clase De operaciones Puede hacer Un lenguaje De alto nivel En la computadora ¿No? O sea Ya vimos Que el lenguaje Máquina En lo más abajo Lo que hace Son cosas así Bien básicas Sobre la memoria ¿No? Este Cambiar bits Escribir bits Moverse Aplicar los operadores Lógicos Pero Construimos cada vez Construcciones más complejas Y más abstractas Sobre lenguaje Máquina Y llegamos Y llegamos Y llegamos a los lenguajes De alto nivel ¿No? ¿Qué pueden hacer Los lenguajes De alto nivel? Bueno Pues en primer lugar Pueden crear objetos De los tipos Ya mencionados En la memoria ¿Sí? O sea Pueden crear números enteros Pueden crear valores Virarios o booleanos Pueden crear números flotantes Pueden crear símbolos Pueden crear strings Arreglos listas Y no solo los pueden crear En la memoria Sino pueden representarlos Mediante una variable ¿Sí? Así como en matemáticas Con una variable X Por ejemplo Arreglamos un número real Aquí podemos utilizar Una variable X Para representar Un entero Un binario Un flotante Alguno de estos Que nosotros ya le dimos ¿Sí? Que está explícitamente En la memoria Entonces Esa es una de las mayores Propiedades De los lenguajes De alto nivel Que pueden crear objetos De los tipos Que ya les mencioné Después vamos a ver Que los lenguajes De alto nivel No solo pueden crear Tipos O sea No solo pueden crear Tipos Y asignarles variables Sino también pueden Aplicarles estos tipos Operaciones y funciones Que podemos decir Que son básicas ¿No? Por ejemplo Los números Los pueden sumar Los pueden multiplicar Etcétera Etcétera Operarlos aritméticamente Vaya También pueden aplicarles Una función exponencial Bla 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 ¿Sí? A los Por ejemplo A las cadenas O a las palabras ¿Sí? A los símbolos Pues pueden concatenarlos Pueden comparar Si son iguales Etcétera También definir También definir Funciones más complejas En términos de las operaciones Básicas ¿No? A lo mejor A lo mejor A lo mejor Si las operaciones básicas Son sumar Y multiplicar Ustedes pueden definir Una operación más compleja Aunque fuera Hacer varios productos Etcétera Etcétera O hacer una suma Y una multiplicación Una resta En cierto orden Etcétera Etcétera Los lenguajes de alto nivel Les permiten Definir funciones En términos de las que ya existen En el lenguaje ¿Sí? También por ejemplo Ustedes pueden enviar datos A los periféricos ¿No? En el sistema de entrada y salida Platicamos que están metidos Los periféricos Están metidos a la pantalla El teclado Etcétera Etcétera ¿Ya? Entonces en un lenguaje de alto nivel Ustedes pueden enviar cosas A la pantalla Enviar cosas a la bocina Enviar cosas a un puerto Etcétera ¿Ya? También pueden ustedes Leer datos Que el usuario les dé Mediéndome un periférico ¿Sí? El periférico Por el que normalmente El usuario les va a dar los datos Es por el teclado Les va a ingresar los datos Como un texto Escrito con el teclado Y ustedes también van a poder Imprimir datos Imprimir no en el sentido De imprimir como en una impresora ¿No? Sino imprimirlos En la pantalla ¿Sí? Imprimirlos también Como texto Mostrado en la pantalla Así como el usuario Introduce las cosas Como texto en la pantalla Ustedes pueden enseñarle Cosas también Dentro del texto En la pantalla ¿Sí? Entonces estas cinco cosas Son las que Hacemos de huevos De alto nivel Crean objetos De los tipos Que ya platicamos O sea Para representar enteros Etcétera Etcétera Para representar números Símbolos Palabras Y sucesiones finitas De estos Les pueden operar Les aplican las operaciones Y funciones Que por lo general Conocemos Pueden definir operaciones Más complejas Para aplicárselas En estos lenguajes También Pueden enviar datos A los periféricos Y pueden leer Datos E imprimirlos ¿No? Entonces esto ya se ve Mucho más padre Y ya se ve como una herramienta De trabajo Mucho más Útil Para los problemas Que queremos resolver Que irnos a tener que trabajar En lenguaje máquina Y operar en términos De operaciones lógicas Y cosas que pueda hacer El procesador ¿Sí? Esto ya se ve que es más bien Lo que nosotros queremos Que la computadora Haga por nosotros O más bien más cercano A las operaciones tediosas Que nosotros queremos Que la computadora Haga por nosotros ¿No? Entonces estos son Algunos de los ejemplos De las cosas que puede hacer La computadora ¿No? En esta línea Donde digo X es igual a 6 Lo que estoy diciendo Es que a la variable X Le estoy asignando El valor existente De 6 Por ejemplo Aquí que tengo Y igual a comillas Aldo Lo que le estoy diciendo Es que a la variable Y le estoy asignando El valor de la palabra Aldo ¿Sí? Es un objeto De tipo string La variable Y se vuelve Un string Cuando yo hago Y igual a Aldo Obviamente aquí X igual a 6 Así que la variable X sea un entero ¿No? Un inc O un long O lo que sea Dependiendo de cosas Que estos vamos a ver ¿No? Aquí cuando hago frutas Igual a corchetes Pera Manzana Mango Lo que estoy volviendo Es que a frutas La vuelvo una regla De string ¿Sí? La vuelvo una asociación finita De 3 cosas Que son tipo string Y cuando tengo A mayúscula Igual a true Lo que estoy haciendo Es volver a Una variable booleana ¿Sí? Le estoy asignando La variable booleana A Este valor Yo puedo además Comparar todas estas cosas No puedo comparar El 6 Menor o igual Al 8 Que esto me va a regresar Un valor booleana ¿Sí? Puedo comparar Por ejemplo Si el X Es menor o igual Que 8 Que en este caso Perdón 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 Ser cierto Etcétera ¿Sí? Puedo también Añadir A esta lista de frutas Una fruta nueva Que en este caso Se llama papaya ¿No? Puedo comparar O operar Lógicamente El A Con el operador lógico Y Con la variable false Con la constante false Más bien Y bueno También puedo imprimir Sobre la pantalla Hola a todos O también puedo pedirle Al usuario Que me dé su edad Con Una operación Que se llama leer ¿No? Le pido Que él escriba algo Y que yo lo lea Y lo voy a escribir Esta instrucción De leer Ahorita es un poco Ambigua Pero conforme Lo vayamos haciendo Va a quedar más claro ¿Sí? Y bueno Entonces Para especificar Los programas Todos los programas Que nosotros Vamos a construir Como ya vimos Todos los programas Van a especificarse En términos De estas operaciones Elementales ¿Sí? Todos los programas En la arquitectura De Von Neumann Vamos a especificarlos En Vamos a trabajar Un lenguaje De alto nivel Entonces Todos los podemos Especificar En términos De estas operaciones Entonces Para especificar Un programa Pues nada más Vamos a darle Así como tenemos aquí Una selección finita De instrucciones ¿Sí? Vamos a agarrar el programa Y le vamos a decir Hace estas instrucciones Entonces Entonces bueno El primer ejemplo Justamente Es este programa ¿Sí? Este programa Es una Ahorita vamos a platicar Rápidamente de él Pero este programa Tiene solo una instrucción Ignoren ahorita Esto que dice Input y Output Es solo una convención Que después vamos a Platicar más de ella Pero por el momento Este programa Solo tiene aquí Una lista de instrucciones Y imprime la frase Hola mundo ¿Sí? Bueno Es tradicional En general Cuando uno aprende A programar En el lenguaje que sea Es tradicional Que el primer programa Que se hace Es un programa Que les enseña A los alumnos A imprimir una frase ¿Sí? A imprimir una frase En la pantalla Y esa frase Por lo general Es la frase Hola mundo Que representa Que la computadora Nos está saludando ¿No? Está saludando Al mundo exterior Yo Entiendo que Esto puede ser Medio tedioso Y aburrido Pero Es una tradición Y mucha gente Me ha comentado Que no hacer Este primer programa En un lenguaje nuevo Es Va a terminar En mala suerte Para el usuario Entonces Vamos a hacerlo Nosotros por tradición ¿No? Este primer programa Es este que solo Imprime en la pantalla Acuérdense Que aquí cuando digo Imprimir Me refiero a Poner en la pantalla Imprimir en la pantalla Imprime la palabra Hola mundo ¿No? Ahora Este es un programa Muy sencillo Porque si le todo Una instrucción Solo imprime una frase ¿No? A lo mejor Yo puedo hacer Un programa más complejo Que ya no me imprima Solo una frase Sino que me imprime Varios ¿No? Por ejemplo Este que me imprime El primer verso De un poema De ser Juan ¿No? Este programa En primera instancia Me imprime Por ejemplo Detente Sombra Y en esquina ¿No? Luego Imagen de Chino que más quiero De ilusión Porque en alegre muero Dulce adicción Porque en penasal ¿No? Entonces Si nosotros Corremos este programa En una computadora Pues lo que va a hacer Es ir imprimiendo Línea por línea Este Estas Estas líneas ¿No? Línea por línea Voy a ir imprimiendo Todas estas cadenas Todas estas Asociaciones de palabras También puedo Hacer un programa Que me sume Dos números enteros ¿No? Y que me imprima Su resultado Le puedo pedir Un programa Que me imprima Cuál es el valor De 500 Más 36984 ¿No? Entonces A ver Antes de proseguir Pues vamos a A seguir haciendo Vamos a ponerlo nosotros En el lugar De la computadora Y vamos a ir haciendo Todas estas instrucciones Que Vamos a ir haciendo Lo que va haciendo Cada uno de estos programas ¿No? Entonces ya quedamos Que el primer programa El que imprimió La mundo Solo nos iba a hacer ¿No? Voy a imprimir La pantalla La fase de la mundo Vamos a ver En este momento Bueno, ahí está Entonces Ya tengo aquí A la izquierda El programa 1 Entonces el programa 1 Me imprime solamente La pantalla O la monta Entonces Si yo corro el programa 1 En una computadora Lo que va a aparecer Lo que va a aparecer Es lo que tengo que Aquí en mi computadora Aquí en la derecha Si lo corro en la computadora Lo que único que va a pasar Es que Hola mundo Con la aplicación ¿No? Y ya Eso es lo único que va a suceder Cuando yo corro Ese programa en una computadora Yo soy en este caso La computadora Yo estoy haciendo Lo que Lo que La computadora De hacer ¿No? ¿Qué pasa si ahora Yo corro el programa 2? Este que está aquí Bueno, pues el programa 2 Lo que va a hacer Es primero imprimirme Si es importante Solicumbreme Sombreme Sombreme No es que Después no va a imprimir No Es lo que No Después no va a imprimir Para ella En función Por final la gramada Después no va a imprimir Y ya Eso es lo que van a hacer estos dos primeros programas ¿Qué pasa cuando yo me voy a dar un programa más elaborado como este que está por acá? ¿Qué pasa cuando nos vamos a un programa como este? Que ahora lo que hace es sumar dos enteros ¿Sí? Sumar 500 más 36984 Pues cuando yo corro este programa en una computadora Que en este caso el computador lo sé yo Lo primero que va a hacer es hacer la operación ¿Sí? Yo voy a decir, ok, ¿cuántos 500 más 36984? Entonces yo por arte de magia sé que el resultado de esto es 37484 ¿Sí? Y ya que sepa eso lo va a imprimir en la pantalla Entonces este programa cuando yo lo ejecute Lo único que va a hacer es imprimir esto ¿Sí? Y ya Eso es lo que va a hacer la computadora Es lo único que vamos a observar Es lo único que estamos pidiendo que imprima ¿Sí? Y ya Vámonos ahora a otro ejemplo ¿Sí? Este ejemplo es donde va a hacer asignación de variables ¿No? Entonces la computadora aquí lo primero que va a hacer es que A esta cosa que está aquí que se llama x A esta variable x le va a así ganar el valor de 9 más 34 Y ya que le asigna el valor de 9 más 34 La va a imprimir ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que 9 más 34 en realidad es 43 ¿No? Entonces x es un inicio va a tomar el valor de 43 Y después vamos a imprimir x Entonces si nosotros somos la computadora y corremos este programa La primera instrucción Y x es 9 más 34 que es 43 Y la segunda instrucción vamos a enseñar x Y la enseñamos Y ya Eso es lo único que correría la computadora ¿Sí? Es lo único que haría nuestro lenguaje Y bueno Espero que hasta aquí no haya ninguna duda Vamos a continuar con programas más complejos ¿No? Entonces ahora Nos tenemos el ejemplo del programa 5 ¿No? Ahora ya no solo tenemos Una variable que definimos ¿Sí? Ya no solo definimos x igual a 9 más 34 Como en el pasado Ahora también en el segundo paso Cambiamos ¿Cuál es el valor de x? Modificamos su valor ¿Sí? Entonces en el primer paso Yo lo que hago es que x es igual a 9 más 34 Esto es igual a 43 ¿Sí? Luego en el segundo paso Lo que la computadora va a hacer es Que x ahora quiere que sea igual a x más 2 ¿No? Entonces Yo entiendo que si ustedes ven En una clase En el pizarrón Esto de que x es igual a x más 2 Ustedes me van a decir Si lo vemos por ejemplo En una clase calculo Van a decir Ah, eso es un error ¿Sí? Porque lo que usted es que Si yo elimino las x Desde ambos lados Si yo paso restando la x Llevo a que 0 es igual a 2 ¿No? Van a decir Esto es una Contradicción Y bueno Eso en el caso De una clase de cálculo Tiene sentido ¿Sí? Ahí en este caso Si me están hablando Ustedes con la verdad ¿Por qué? Porque lo que sucede Es que Pues sí En una En un contexto No computacional Lo que está aquí Al lado del CA Es una ecuación ¿Sí? Sin embargo En la computadora Esta que está aquí No es una ecuación ¿Sí? Aquí cuando yo digo Que sea x Igual a x Más 2 Lo que está pasando Es que Lo que estoy diciendo Es que a la variable x Le voy a asignar Lo que sea Que ya había en x Más El 2 ¿Sí? Aquí las igualdades En los negocios De programación Que vamos a utilizar No las tienen que entender Como igualdades Per se Las tienen que entender Como asignación ¿Sí? Aquí lo que estamos Diciendo es x Se le asigna El valor Que ya tenía x Más 2 ¿No? Aquí primero decimos A x Le asignamos El valor de 9 Más 34 Aquí a x Le asignamos Ahora el valor Anterior de x O el valor O el valor que ya existe De x Más 2 ¿Sí? Entonces en este caso Lo que la computadora Ahora ya Sería que x Va a ser igual A el valor Anterior de x Más 2 ¿No? Que en este caso El valor anterior De x Lo que tenemos Aquí arriba Es 43 Entonces el valor Antiguo Va a ser 43 Más 2 Es igual a 45 ¿Sí? Y al final El programa Me pediría Imprimir ¿Cuánto vale x? Entonces Se imprimiría El 45 ¿Sí? Y de hecho Todos estos cálculos De cuánto Le asignamos A la variable x Y así En la computadora Realmente No se muestra ¿Sí? A la hora de ejecutarlos Nada de esto se muestra Lo único que se muestra Es lo que yo le pido Que imprima Que en este caso Es el 45 ¿Sí? Y ya Eso es lo que haría Este programa 5 ¿No? Entonces bueno El programa 5 Nos enseña De manera muy clara Esto de que X igual a X más 2 No es una igualdad ¿Sí? Es una asignación Entonces recuerden Siempre eso ¿Sí? Cuando yo digo X igual a algo Lo que está a la derecha Es algo que yo voy a calcular Y después se lo voy a Asignar a la variable X Y ya Bueno Entonces continuamos Ahora tenemos Este programa de acá ¿Sí? El programa 6 El programa 6 Ahora ya no definimos P igual a un número Si no P ahora es una variable binaria O una variable booleana ¿No? En este caso Es la variable verdadera Q es la variable falso Y R es la variable verdadera ¿No? Entonces bueno Si P es verdadero Q es falso Y R es verdadero Después en el paso 4 La computadora va a imprimirnos Estas operaciones Aplicadas a esto ¿No? Entonces bueno Vamos a hacer estas operaciones P y Q Si como P es verdadero Y Q es falso Esto va a ser falso ¿No? Entonces voy a tener aquí Por un lado Falso O false en inglés Y el operador De la Acuérdense que el Ampersand De la El Ampersand Significa la operación Lógica del I Y esta V Es la representación Del operador lógico De la O ¿Sí? Entonces espero que Ustedes hayan tomado Claves de lógica Y recuerden que Cuando tenemos Recuerden las tablas de verdad De los operadores lógicos I y O Y bueno En ese caso sabrán que P Algo verdadero Y algo falso Son algo falso Entonces nuestro primer resultado Es algo falso Y luego queremos operarlo Con Q O No R ¿No? Entonces sabemos que Q es falso Y R también es falso ¿Sí? Perdón Q es falso Y R es verdadero Pero no R Que es la negación De R Es falso también Entonces se vuelve Falso O falso Que obviamente También se vuelve falso ¿Sí? Entonces tenemos que P y Q es falso Q o no R es falso Y cuando hacemos Falso o falso Lo que tenemos Es el final falso ¿Sí? Y bueno Entonces lo que nos va a imprimir La computadora A la hora de pedirle Que ejecute este programa Simplemente es la variable Falso ¿Sí? O para ser consistentes Con que aquí Utilicemos minúsculas En la primera letra Vamos a poner El minúsculas ¿No? Y bueno Eso es lo que va haciendo Paso a paso La computadora ¿No? ¿Qué pasa si ahora Nosotros le pedimos A la computadora Que nos imprima ¿Cuál es el...? Que nos imprima algo Pero ahora ya dependiendo De lo que el usuario le dé ¿Sí? Ese ya es un programa Mucho más complejo Entonces Aquí la preocupación Lo primero que va a hacer En la instrucción 1 Dice que voy a imprimir En la pantalla ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Después de que imprime eso Va diciendo Está diciendo Que le va a preguntar O que le va a asignar Esta variable Que se llama Name O Name En inglés Le va a asignar Esto que dice Leer ¿No? Leer paréntesis ¿Qué quiere decir Leer paréntesis? Bueno En las computadoras La instrucción leer Lo que significa es O esta instrucción En abstracto Que yo estoy denotando leer Lo que representa es Que Lea lo que el usuario Le escribe O sea El usuario va a tener Que escribir algo Y va a tener que presionar Enter Y eso lo va a tener Y eso lo va a tener Que leer El programa Y se lo va a asignar A la variable Name ¿Sí? A la variable Name Entonces bueno Eso ¿Qué va a pasar? Entonces Primero el programa Así que Efectamos el primer paso Imprime ¿Cómo te llamas? Y después nos va a pedir Que le digamos ¿Cómo se llama? Vamos a usar En este caso Mi nombre Le voy a decir Que me llamo Aldo ¿No? Entonces escribo Aldo Y le doy Enter Ya que haga eso La computadora Voy a imprimir Hola Sin comillas Acuérdense que Las comillas Solo las utilizo Aquí Para denotar Que esta cosa Es un objeto De tipo string ¿Sí? Los strings O las cadenas Son sucesiones De símbolos Siempre se ponen Dentro de corchetes ¿Sí? Los corchetes en sí Perdón No corchetes Dentro de comillas Las comillas No se imprime Las comillas Quedan acá ¿Sí? Entonces Cuando me piden Imprimir Hola Y después Voy a imprimir La variable Name ¿Sí? Pero Si la variable Name Era esta cosa Que yo aquí Le había dado Como Aldo Lo que me voy a imprimir Abajo En realidad No es Name Sino El contenido De la variable Que es Aldo Y ya Entonces es el programa Que me da un saludo Este programa Es un programa Muy básico Que solamente Me saluda Ahora Vamos a hacer Por ejemplo Un programa Muchísimo más complejo ¿Sí? Ahora Esto es un El programa Que sigue Ya es un programa Que va a ser Una aplicación Pues mucho más Cercana a física ¿No? Entonces igual Vamos a ir anotando Cómo van funcionando Todos los programas Vamos a dejarlo guardado Para que Esto lo puedan Puedan acceder Ustedes A esto después Si el programa Pasado Ya hemos visto Que Simplemente Mira ¿Cómo te llamas? Luego yo Escribí Alda Y esto Programa Primero Hola ¿No? Listo Aquí vamos Que el programa Se Lo siguen Primero Alts Y bueno Ya yo Después termino De hacer Todos los De los Programas ¿No? Entonces Aquí el primer Programa Lo primero Que va a hacer Es imprimirse ¿No? Dame La Primera Entonces Este programa El programa 8 Va a calcular La masa Reducida De un De un Este Dadas dos Masas Nos va a calcular La masa Reducida De este ¿Sí? Por si no Recuerdan La masa Reducida De dos Masas Está definida Como El producto De las dos Masas Divididas Entre las Oh Bueno Primero Va a dar La primera Masa Y por ejemplo Vamos a ponerle Que la primera Masa Es 4 ¿No? 4 puntos Luego Luego va a imprimir Dame Más ¿No? Le va a pedir Que Y este 4.0 Se lo va a asignar A la variable M sub 1 ¿Sí? Luego va a preguntar ¿Cuál es la segunda Masa? Y lo va a leer Yo también voy a asignarle Supongamos ahora A la segunda Masa El valor 1.5 ¿Sí? Y bueno Si nosotros Hacemos eso Después va a definir Que existe una variable C Que es M1 Por M2 Voy a definir Una variable Que es Vamos a hacerlo nosotros C es igual M1 Por M2 Que en este caso Es 4 Por 1.5 Que esto es 6.0 D Se vuelve igual A M1 Más M2 Que en este caso Se vuelve igual A 5.5 Y ponemos que Mu En la instrucción 7 Mu se va a volver Igual a C entre D Entonces acuérdense Que Mu igual a C entre D Significa que A Mu le asigno El valor De lo que hay En C Entre lo que hay En D C entre D 6.0 Entre 5.5 ¿Sí? Y ya por último Esto me va a imprimir O me va a regresar Lo que es Mu ¿Sí? Entonces esto me va a imprimir En la pantalla Esto Después vamos a hablar De que significa Que esta variable De regresar ¿Sí? Ahorita por el momento Solo voy a tomarlo Como que es lo mismo Que imprimir ¿No? Entonces esto me va a imprimir En la pantalla 6.0 entre 5.5 ¿No? Y ya Eso es lo único Que va a hacer ¿Sí? ¿Sí? Entonces acuérdense En el primer paso Imprime Dame la primera masa Lee el valor Y se lo asigna A M1 Después imprime Dame la segunda masa Lee el valor Y se lo asigna A M2 Define C Como el producto De M1 y M2 Define D Como la suma De M1 y M2 Define Mu Como el cociente Entre C y D Y luego lo imprime ¿No? O lo regrese Y ya Eso es lo que hace Este programa 8 Ahora vamos Por ejemplo A un siguiente programa ¿Sí? Tenemos el programa 9 Que en este caso Hace exactamente lo mismo ¿Sí? También calcula La masa reducida Pero en este caso Quiero que vean Que el programa Es muchísimo más Pues veloz Es un programa Que no No se toma Los mismos pasos ¿Por qué? Porque se dan cuenta Aquí nosotros definimos Que C era M1 por M2 Que D era M1 más M2 Y que Mu era C entre D ¿Sí? Yo pude haberme brincado El paso 5 y el paso 6 Y no definir M1 por M2 Ni M1 más M2 Sino hacerlo directo Como en el programa 9 ¿No? Aquí no defino C ni D Y tampoco defino Mu Sino de cajón Le digo que Lo que quiero que me regrese Es el producto de ambas Entre M1 más C ¿Sí? Entonces este programa ¿Qué va a hacer? Pues este programa Nos va a hacer Nuevamente Primero va a imprimir Nuestro de Dame la primera masa Pues aquí le vamos a dar Igual por ejemplo 4.0 Dame la segunda masa Vamos a darle aquí también Este 5.5 Y ya después Y ya después pues simplemente Nos va a regresar Nos va a imprimir 4.0 Por Perdón Aquí no era 5.5 Era 1.5 4.0 4.0 4.0 Por 1.5 Entre 4.0 Más 1.5 ¿Sí? Que esto es igual a quien? A quien ya habíamos visto 6.0 Entre 5.5 Y ya Eso es todo lo que nos va a quitar Nuestro programa Ahora Acuérdense que aquí Yo soy una computadora Yo soy el que está haciendo Las instrucciones Y yo soy una computadora Chapa ¿Sí? ¿Por qué? Porque las computadoras De verdad Obviamente no nos imprimen 6.0 Entre 5.5 Calculen el valor De esta división ¿Sí? Yo no lo voy a calcular Porque pues se ve que No es una división Tan simple de hacer Pero Ustedes lo pueden hacer En principio ¿Sí? Solo recuerden eso Entonces bueno Esto ya es un programa De consumo científico Y quiero que igual Vean que Para especificar un programa En lugar de estarle pidiendo Que El usuario le dé Directamente Los números Y que los vea La pantalla Yo también puedo decir Que los números Ya están dados ¿Sí? Que ya existen Dos números reales M1 y M2 Que son las masas Y que Nuestro programa Y que ese es el input De nuestro programa Ahorita no me interesa De donde sacamos El input del programa Ni por donde está Simplemente doy Por hecho Que ya existe ahí Y el output del programa Es este número real ¿Sí? Ya Entonces Todos estos tres programas Que están aquí Hacen exactamente lo mismo ¿Sí? Calculan la masa reducida El 8 El 8 es el más lento Es el que va con más pasos ¿No? El 5 Se brinca varios pasos Y lo hace de cajón Y el 10 Ni siquiera le pide al usuario Que lea las cosas Sino de cajón Va Y ya asume ¿No? Entonces Bueno Obviamente Yo espero que los primeros programas Que ustedes empiecen a hacer En este curso Se parezcan más Al programa 8 ¿Sí? Que va haciendo las cosas Paso a paso Antes de utilizar un programa Como el programa 10 ¿Sí? Que es mucho más abrupto Por el momento Vamos a hacer que todo Sea parecido al programa 8 Para que sea simple Y ustedes lo puedan entender ¿No? Bueno Entonces Esto es lo que corresponde A la clase Digamos En el sentido De que es la programación Y de la introducción A la programación ¿Sí? Sin embargo Como ven Todos estos programas Que estamos haciendo Pues utilizan las instrucciones Las instrucciones Que habíamos dicho ¿No? Asignarle A variables Valores Operar los valores ¿No? Ya sean lógicos Con operadores lógicos O números Con operadores numéricos ¿Sí? Y pues Básicamente Son sencillos ¿No? No tienen como nada nuevo O nada como muy interesante Entonces Digo Estos programas Solo son ejemplos ¿No? Son los primeros ejemplos Que se hacen en un programa Y acuérdense que Esta descripción Que yo estoy haciendo De los programas Simplemente es una descripción Vaga y universal De Todo en términos De instrucciones Que yo les dije Que todos los lenguajes Podían hacer ¿No? O los lenguajes De alto nivel Esto es algo De lo que vamos Esta descripción Estas cajitas Y cómo describimos Los programas Así como listas De instrucciones En términos De instrucciones Más básicas Es algo Es una convención Para especificar programas Que se llama Pseudocódigo De la cual vamos a hablar Más a detalle De la siguiente clase ¿Sí? Por el momento No se preocupen por ella Simplemente Recuerden Y asuman Que esto Del pseudocódigo Simplemente Es esto Es una convención De Especificamos un programa Como una serie De pasos ¿Sí? Una serie infinita De pasos Que son universales ¿No? O sea Uno son Imprimir la pantalla Asignar a variables Simplemente Consideramos Que son los pasos Que puede hacer Cualquier lenguaje De alto nivel ¿No? Bueno Estos son los programas Simples Que estamos viendo Hasta ahorita Entonces Lo que sigue Que vamos a ver A continuación Es Que hacemos Si ahora Justamente Tenemos estructuras De control Y ciclos ¿Sí? Entonces Bueno Para hacer Más ligero Este video Y que No haya Tanto problema Con el Si quieren Podemos ahorita Pararlo Y En el siguiente Video Le damos Continuar ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver En el siguiente video Es como utilizar Estructuras De control Y ciclos Que es lo que vamos A ahondar Más ahorita Para hacer programas Que sean más complejos ¿Sí? Que ya no sean Programas Así de solo Pero bueno Eso lo haremos Para el siguiente video Por el momento Es todo Solo recuerden Esto de Los programas Especificados Como una serie De instrucciones En un lenguaje Universal ¿Sí? Y que nosotros Vamos a usar la computadora Vamos a ejecutar Estas instrucciones De manera secuencial Gracias Cuídense mucho Y por el momento Es todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video